Hasta la fecha ando con neurón por vías estrechas El muñón de mi mano derecha me sirve de antorcha Vestido con un taparrabos de polipiel de armadillo Armado con un atillo, arco, flechas y martillo Me gustan las viejas con mechas hechas una mierda Cejas pintadas con acuarela o con cagadas de perra Orejas caídas hasta los tobillos o hasta las suelas Cuando las invito al bingo me miran con ojillos las abuelas Bebemos chinchón, licor de anís y agua de limón Me encanta cambiar sus dodotis en cualquier rincón Con sus pérdidas de pis me pongo a reír a borbotón Mi intención no es otra que arramblarles la pensión En ocasiones terminamos en pensiones de mala muerte Sin agua corriente o sin tele pero con mando Como cliente siempre pido espejos pa' verme follando Imaginamos pelis de Dani Trejo y de Marlon Brando Y como estáis pensando si te he visto no me acuerdo Las hijas de puta se excusan en su extinto cerebro Yo me pillo un tetrabrit de tinto y me voy al Ebro Allí pesco peces gato, me saco el pito y los penetro Prepárate para entrar en mi cuerpo Prepárate para entrar en mi cuerpo Pre-pre-prepa para entrar en mi cuerpo ¡Qué espectacular! No sube, se reseca Voy a cortar el pimiento Y ya está, a punto de comer El verdadero pimiento es el colorado Y ahora va el pimiento Se mete aquí, siempre calentita Huevo, leche, siempre calentita Panceta, siempre calentita Leche Voy a cortar el pimiento a trocitos Pues ahora se mete aquí Igualmente, que tengáis mucha salud Igualmente, que tengáis mucha salud Tengo 83 años y me gusta Ejemi Tengo 83 años y me gusta El rock, el rock Quiero dar la alegría y todas las felicidades a todas y todos Todo el Aragón y a todas Muchas, 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 muchas El año que viene a por los 105 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!